Si me antoja guate con su primavera, si me antoja guate debajo del sol, con todo su esplendor, si me antoja guate. Hola, soy Jennifer Gabriel y seguimos esta aventura con Margarito, nuestro colorido bus de la Ruta de los Antojos de Pepsi y Banco Industrial. Nuestro próximo destino es a San Jerónimo, Baja Verapaz. Este departamento rico en naturaleza cuenta con seis zonas de vida vegetal. En el camino nos detuvimos a comprar algo frío para la sede. Andaba con poco efectivo y para mi suerte tenían el servicio de pago con tarjeta. El arco del milenio nos dio la bienvenida al llegar. Este hermoso pueblito colonial en el corazón del Valle de San Jerónimo, fundado en 1544 por los frailes domínicos, me dejó admirada. Su plaza es requetepintoresca, la iglesia y el convento son unas verdaderas joyas coloniales. Me emocionó contactar a Miguel Babo y quedamos de juntarnos en el Trapiche al día siguiente. ¿Sabías que ahí estuvo la primera plantación de azúcar en América Central? Me encuentro en el Museo Regional del Trapiche San Jerónimo, Baja Verapaz. Miguel, ¿qué me vas a enseñar a preparar hoy? Deliciosos tamalitos de tupe. Te cuento, esto es un platillo muy fácil de preparar, únicamente necesitamos cuatro ingredientes. Maíz, tomate, pepita, hojas de tupe, sal y chile chintepe. Esto, ella es mi mamá, se llama Yolanda. ¿Qué dijo? Dice que ella trae la masa y las hojas de tupe. ¡Maldios, maldios! Antes de tocar los ingredientes debemos de desinfectarnos. ¿Le pongo? Por favor. Entonces, este es nuestro ingrediente estrella, el famoso tupe. Las hojas que vamos a utilizar son las más tiernas, debemos de escogerlas. O bien, podemos utilizar la que todavía no se ha abierto, así como esta que todavía está enrollada. Y esto es para que se nos escurren bien las hojas. Pues esto es una hoja seca, entonces para al momento de envolver nuestros tamalitos no se nos rompan. Entonces necesitamos hidratarla. Voy a llamar a la experta para que nos ayude a armar los tamalitos. Entonces ahora vamos a cerrarla. Nosotros no necesitamos amarre, porque como son hojas grandes, entonces solas se envuelven y se mantienen así. ¡Gracias! 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 La forma tradicional de cómo se sirve el tupe es así. Abriéndolo a la mitad y ahora con nuestra salsa le vamos a agregar una cucharada aquí y luego lo cerramos. Y además de eso le agregamos aún mucho más salsa para que quede completamente bañada. Esto normalmente se come con la mano. Esto es literalmente para chuparse los dedos, miren. Cerramos un capítulo más de la Ruta de los Antojos en este espectacular lugar de Baja Verapaz. Yo me quedo disfrutando de este tamal de tupe acompañado de una Pepsi bien fría, porque a mí se me antoja huate. ¿Y a vos? Junto a Margarito nuestra próxima ruta nos llevará a Jalapa, a una nueva aventura. ¡No te la pierdas! ¡Gracias!